Hola a todos, gracias por estar en este canal de YouTube Bless Radio RD, gracias a los que se han sumado, a los suscriptores que se han sumado, gracias también a los que nos siguen en Instagram, arroba blessradionet, y a los que me siguen a mí personalmente también, arroba supersami RD. Oigan lo que hay, yo quiero hacerle un llamado al señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, por lo siguiente, presidente, señor, excelentísimo señor presidente de la República Dominicana. Mire, está muy bien lo de la medida, lo de las horas nocturnas y el consumo de bebidas alcohólicas, está todo muy bien. A nosotros como cristianos nos ayuda porque va a haber menos gente en la calle, haciendo, deshaciendo, delinquiendo y todo eso, y puede ser que como forma de escape a a a su vida que tienen, entren a la iglesia, eso está muy bien. Pero yo quiero también que se tome una medida, señor presidente, una medida para nosotros los jóvenes que no tenemos ningún tipo de vicio. Esos jóvenes que andan en sus motores, como yo, que ando en un motor, tengo un motor, y ando en la calle, y ¿sabe qué? que para mí es muy desagradable. El yo ver que de un vehículo de cuatro gomas bajan un cristal y sale tremendo humo de vape. Está muy bien, se prohibió la juca, está muy bien. Pero ¿y lo vape? Yo no es que estoy diciendo prohíbanlo. Ojalá yo que lo prohíban, que prohíban todo eso. Ojalá. Ahora bien, señor presidente, nosotros los que andamos en motores, que no utilizamos ninguna de esas cosas, tenemos lamentablemente que olerlo eso, y que sin querer fumar eso, sin nosotros querer, porque salimos a la calle, a cualquier calle de la República Dominicana, y cualquier vehículo te baja un cristal y te tira el humo del vape. O sea, hay veces que tú quieres ir a un sitio, y conchale, tú llegas con ese olor tan desagradable, que una persona tiró de su boca. O sea, tú no sabes si esa persona está enferma, tú no sabes si esa persona tiene algún tipo de virus, tú no sabes nada. Y tú le pasas por el lado sin querer, o tú vas detrás del vehículo, o al lado, en tu vía normal, y de repente te llega ese olor tan desagradable. Ese olor como que te da una pecos así. Y no solamente por lo que andan en motores, también lo que andan en bicicleta, lo que andan en vehículos con su aire dañado, que tienen que andar con los cristales abajo. O sea, hay que tomar medidas con esas personas que creen que son una chimenea, tú lo ves botando humo, ellos son un mofle, botando humo por esa boca. Debería decir, oiga, no estoy diciendo que lo prohíban, pero ojalá y que lo prohíban. Ahora bien, debería de haber una medida, una ley, no sé, lo que sea que ustedes se inventen, de que le exija a esas personas que en un lado, como hay muchas empresas que tienen un área para fumadores. Hay gente que tienen su vicio de fumar, y hay muchas empresas que no se lo quitan. Ahora bien, sí tienen un área que son para ellos. Está bien, no es obligado que tú lo dejes. Ahora, debería de haber un lugar para que esas personas se quiten su vicio por ahí. No tenemos nosotros obligatoriamente que tener que estar respirando ese olor tan desagradable que a uno le da con ese vape, o vape, como sea que se diga. Ahora, yo creo, señor presidente, que nosotros, los jóvenes, que tratamos de echar para adelante, que tratamos de ser emprendedores y que tratamos de ser diferentes, yo creo, a mi entender, que por nosotros, se toma una medida, que por nosotros, algo, por lo menos algo cambie. ¿Por qué? Porque es que es muy desagradable eso, de verdad, muy desagradable. Tal vez, tal vez, tal vez, usted no le ha sucedido, porque usted anda en su vehículo bien distanciado del resto de la población, porque tiene obligatoriamente que tener un cerco de seguridad que evite el acercamiento así de civiles que nadie sabe si son malintencionados. Eso se entiende. Ahora bien, nosotros los civiles que andamos en las calles, que en cualquier lugar, en cualquier esquina, que por donde sea que tú pases, por cualquier calle, tú vas a ver una persona con un vape. Hay personas que desde que se levantan, eso es, y tiran humo, y tiran humo, y tiran humo, y cónchale. ¿Y qué moda tan asquerosa es esa? ¿Qué moda tan asquerosa es la que ha tomado la juventud? Óyeme, pero qué asco da ver jóvenes, niños, menores de edad, consumiendo ese tipo de producto. Óyeme, eso da pena la cantidad de juventud que hay en este país que están atrapadas por ese vicio. A esa persona yo quiero decirle que solamente Cristo puede quitarte esa asquerosidad. Sí. Cristo te limpia esa asquerosidad. Aunque suene fuerte, eso es una asquerosidad. Usted es feo, brother. Te ves ridículo. Piénsalo. Joven, tú que me escuchas, que me ves. Se ve feo, se ve ridículo, se ve asqueroso. Con razón es que no echamos pa'lante. Con razón es que nosotros no vemos un cambio positivo en la juventud. Y tanto que se invierte en educación, que se invierte en qué sé yo quién, que se invierte en qué sé yo dónde. Hay mucha juventud, eso es bueno, mucha juventud estudiando. Ahora bien, presidente, revísenle la mochila a los estudiantes universitarios. No, eso no. Esos ya son mayor de edad y hacen lo que se les dé su gana con lo de ellos. Obvio, siempre que no lo hagan en público. Ahora bien, antes de entrar a las escuelas públicas, que se revise las mochilas y los borcillos y las carteras de la juventud que está entrando a las escuelas públicas de nuestro país. Entonces, da pena el tú pasar por una escuela y tú ver que fuera de la escuela muchachos con su uniforme están vapeando. Óyeme, eso da pena, pero feo que da pena. O sea, ya la juventud ha llegado a un nivel y la sociedad, porque hay muchos adultos que saben que sus hijos están en eso y su excusa es, bueno, para que estén consumiendo droga mejor que usen eso. ¡Basura todo! ¿Cómo es posible que nosotros estemos permitiendo esas cosas? Que Dios me libre y no me deje escupir para arriba. Pero un hijo mío, que por ahí viene, cuando tenga cierta edad, que me coja un vicio de eso, tiene que tener seguro que se le van a salir todos los dientes de una sola pecosa. ¿Por qué es que no podemos? Ahora tú no le puedes poner la mano a un niño que de una vez... Los derechos de la niñeta caen arriba. Cuando nosotros nos criaron dándonos pela, que por eso hoy en día no estamos delinquiendo, no estamos en droga, no estamos en... alcoholizados a los de mi generación que aún están bien. Porque a nosotros nos sonaban cuando hacíamos algo malo. Pero nos sonaban de verdad que nos acordemos de cuando nos pusieron el primer pamper. de la pela que nos dan. Nos ponían de castigo, venga, póngase ahí, entre para esa habitación y no va a salir. Sí, hay que hacerlo todavía. Aunque se violen los derechos del niño, los derechos humanos. Es un disparate. Porque ¿cómo es posible que la juventud esté tan desordenada, tan desacatada y nosotros no podamos hacer nada simplemente porque hay unos derechos que se están violando? ¿Cómo así? Hay que poner mano dura, hay que poner carta en el asunto. Tal vez de video no llegue a W. Nada más lo voy a ver yo cuando lo esté editando y cuando lo suba. Tal vez. Ojalá y me calle en la boca. Pero yo creo que nosotros como jóvenes actuales. Mira, yo tengo 27 años. Yo tengo 27 años. Líder de jóvenes de mi congregación. Canto música urbana, cristiana. Música urbana. El cristiano soy yo. Por ende, la música mía tiene que hablar de Cristo. Canto música urbana. Dembow. Tenemos esta plataforma de Bles Radio. Hay muchas otras cosas que están detrás de cámaras también. Trabajo. En una empresa privada. Gracias a Dios. Por la crianza que me dieron. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Por la crianza. Por la crianza. Porque si no hubiese sido por eso. Como va este mundo. Nadie. Supiera lo que hubiese pasado con mi vida. Como va este mundo. Nadie. Dios. Pero Dios en su infinita misericordia. ¿A Dios le placería? ¿A Dios? Dios le placería. De que hoy en día yo esté diciendo esto. No sé por qué. Pero a Dios le placería. Quédese con nosotros Suscríbase y active la campanita De las notificaciones Suscríbase aquí abajo que está la campanita Pero aquí abajo que aparece el anuncio Suscríbase y active la campanita De las notificaciones Síganos en Instagram Y gracias por estar en sintonía Con esta plataforma Y con esta emisora De radio digital Blessradio.net La que te bendice Gracias, Dios le bendiga Gracias